Hola amigos de Youtube XD, en este video veremos una granja de hierro fácil para Minecraft Bedrock. Antes de comenzar el video tenemos una meta de 30 likes, también recuerda suscribirte y activar la campanita si te gustan videos como este. Sin nada más que decir, comencemos con el tutorial. Materiales. Necesitaremos 2 cofres, 20 mesas de arquería, una tolva, un vagón con tolva, un stack de vías de tren, lava, 2 cubetas de agua, 39 trampillas, 9 letreros, un stack y 16 de escaleras, un stack y 2 de losas, una piedra volcánica, 48 de cristal, 3 escaleras, una antorcha, 10 stacks de piedra, 20 camas, un pistón y una palanca. Ahora si comencemos con la construcción. Pondremos 4 bloques para arriba. 20 bloques en esta dirección, y otros 20 en esta dirección. Se tiene que ir viendo así. Ahora llenamos todo. Pondremos bloques aquí y nos cercioramos de que el cuadro mida 21 bloques por 21 bloques. Arriba de estos bloques pondremos escaleras. Y ahora haremos agua infinita de esta manera. Llenamos todo nuestro cuadro de agua. Tiene que quedar así, con un cuadro de 3x3 en medio. Quitamos estos bloques y llenamos esta parte. Aquí pondremos letreros de esta manera. Pondremos este bloque en esta esquina, y agua en esta otra esquina. Por último pondremos lava arriba de los letreros y esta será la zona de muerte. Nos vamos a la parte de abajo, bajamos 3 bloques, quitamos 3 bloques, otros 3 bloques y aquí debe de estar este bloque. Quitamos 3 bloques de este lado y pondremos un cofre doble, arriba del cofre pondremos una tolva, un bloque por aquí, arriba de la tolva una vía de tren, y arriba de la vía un vagón con tolva. Aquí pondremos unas escaleras para salir y una antorcha para ver XD. Como se pueden imaginar en esa zona caerá todo el hierro. Ahora haremos una zona para poner los aldeanos. Ponemos 2 bloques, cristal y quitamos los 2 bloques que pusimos, y ponemos otros 21 bloques de cristal en esta dirección. Dos piedras aquí, y ponemos más piedra de este lado. Ponemos cristal aquí, y abajo ponemos agua. Ahora una trampilla aquí y la abrimos, y otra trampilla arriba, hacemos lo mismo en los otros espacios. Se tiene que ir viendo algo así. Ahora pondremos losas de esta manera. Tiene que quedar así. Ahora viene la parte más tardada que es meter a los aldeanos. Pondremos 4 bloques, otros 3 aquí, y otros 3 aquí. Y haremos una escalera para abajo. Tiene que quedar así. Ahora pondremos vías y un vagón. Por aquí subiremos a los aldeanos. Para atraer los aldeanos les recomiendo usar un barco y una cuerda. Una vez estén cerca del vagón quitamos el barco, e intentamos que se suban al vagón. Lo empujamos. Y una vez esté aquí, ponemos un bloque para que no se salga, y quitamos el bloque de abajo. Ahora movemos la estructura al otro módulo, y repetimos el mismo proceso con todas las otras celdas. Una vez tengamos a todos los aldeanos en sus celdas correspondientes, podremos quitar la estructura que hicimos para subirlos. Ahora pondremos un pistón aquí, una palanca y lo activamos. Esto para mover las losas y repetimos el mismo procedimiento en todas las celdas. Ahora pondremos losas aquí. Tiene que ir quedando así. Ahora pondremos tres bloques aquí, quitamos los dos de abajo, un bloque aquí, y cuatro para atrás. Y cinco para adelante. Y ponemos otra hilera aquí. Nos pasamos del otro lado, dos bloques aquí, cuatro para este lado. Cinco para este lado. Y hacemos otra hilera aquí. Tiene que quedar así. Ahora pondremos camas y nos tenemos que asegurar de que salgan partículas. Llenamos todas la plataforma de camas. Y quitamos los bloques de abajo. Ahora convertiremos a todos los aldeanos en flecheros. Para lograrlo pondremos una mesa de arquería y cuando le salgan partículas ubicaremos al aldeano que también le salieron partículas. La quitamos y como pueden ver el aldeano se quedó sin oficio, ahora la ponemos enfrente de dicho aldeano y se convertirá en flechero. Repetimos el mismo proceso con todos los aldeanos. Ya que tengamos a todos los aldeanos con oficio nuestra granja empezará a funcionar. Como pueden ver ya se están muriendo a los golems, en el cotre están todos los lingotes que se han generado en este tiempo XD. Bueno amigos este sería todo el video, cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Recuerden dejar su me gusta si les gustó, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Saludos a José Eduardo, Gran Gatov Santiago, David de la Torre, Gamercraft y Silverbock XD. Si quieres salir en los saludos solo comenta XD XD. Sin nada más que decir, nos vemos a la próxima perros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!